Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Marvin Alfaro y voy a estar con ustedes en esta facilitación indudablemente interesante y que vamos a estar compartiendo y gracias por estar acá. Ya veo a Guillermo, Lady, Marco, Nancy, Salvador, en este caso Ivón también, ¿verdad? Bienvenidos, ¿verdad? Un curso interesante que vamos a tener. Le aseguro que nos vamos a llevar muchos, muchos elementos, valores agregados, valores plus, y vamos a establecer una clara referencia de lo que estamos en este caso iniciando, ¿verdad? Suplicarles algunas cosas que me han pedido recordarles, sé que ustedes ya las conocen. Su cámara encendida es parte de lo que Insafor nos pide, al igual que inglés corporativo, ¿verdad? Es parte del proceso. Vamos a ocupar metodología andragógica, educación para adultos. Eso sí, lo vamos a ocupar acá. Vamos a darle un topics directamente para que podamos vincular la parte tecnológica, ¿verdad? La parte tecnológica la vamos a vincular, este ya vamos a establecer algunas cosas, acercamiento a herramientas, ¿verdad? Que podamos tener, indudablemente nos va a permitir, ¿verdad? El que al final usted se lleve algo determinante en herramientas, precisión. Hoy traemos algo muy agradable, indudablemente hay que poner la base de todo el proceso, pero sobre todo el que podamos en determinado momento en la supervisión y gestión empresarial, que ese es nuestro curso que ahora tengamos, que podamos tener algo que nos sirva directamente para nuestra profesión, nuestra empresa, nuestro proyecto y que con ello podamos establecerlo, ¿verdad? Es un gusto saludarle, mi nombre es Marvin Alfaro, voy a estar con ustedes, ¿verdad? Vamos a ocupar algunas metodologías muy pragmáticas, ¿verdad? Directamente vamos a estar validando algunos procesos, vamos a estar conociendo, ¿verdad? Vamos a perfilar, vamos a establecer, vamos a generar, indudablemente nuestro objetivo es ver un poco la planificación, los proyectos y gestión, ¿verdad? Vamos a ver algunas técnicas, pero déjeme decirle, vamos a tener un valor a un valor agregado, ¿verdad? Que será nuestras metodologías y el valor a plus, que es la de calidad, vamos a ver la parte tecnológica un poco involucrada en lo que vamos haciendo, es decir, que usted se vaya preparado para cada una de las facetas, así que agradecerles a todos, el estar, estaremos de ocho a nueve de la noche, ¿verdad? Recuerde algunos requisitos, su cámara encendida, nos pide Inzafor, ¿verdad? Dos, hay que pasar lista, una lista de asistencia, normalmente, normalmente, no siempre va a ser así, la vamos a pasar al final de la clase, yo le voy a nombrar y usted me va a decir a mí con qué se quedó, yo voy a hacer una ponencia o quizás voy a compartir algo con ustedes y usted al final, ¿verdad? De la conferencia, usted me dice, mire, me voy a quedar con esto porque esto me va a servir, vamos a conocer herramientas, vamos a conocer metodologías, técnicas, estrategias, indudablemente, esperamos en este caso estar a la altura, le decía a algunos colegas la vez pasada de este curso, no hay una fórmula mágica, ¿verdad? Para algunas cosas, únicamente hay métodos que hay que utilizar, indudablemente, nos vamos a ir aproximando a cada una de estas, así que bienvenidos, bienvenidas, Marvin Alfaro es mi nombre, ¿verdad? Su servidor tiene, en este caso, una empresa y sobre la empresa es que trabajamos directamente y es una empresa, en este caso, se dedica a, tenemos alrededor de 13 productos que desarrollamos, llamamos productos, pero son servicios para estar en línea con lo que Insafor nos pide, ¿verdad? Las familias de productos y, pues, es un gusto, ¿verdad? Vamos a, vamos a poder compartir, suplicarle siempre el poder conectar su cámara, voy a compartir con algo con ustedes y cuando pase lista, me gustaría, en este caso, que escucharles a ustedes con qué se queda, decir qué le llamó la atención y que al final podamos tener algo práctico, algo vital, ¿verdad? Algo que nos permita, en determinado momento, utilizarlo para lo que nosotros trabajamos, para lo que nosotros nos dedicamos y, y, y si ustedes, en este caso, han buscado la parte de supervisión y gestión empresarial, indudablemente saben que esto es un, un, una pirámide, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que establecer los rangos de análisis, vamos a ver cómo hacemos un análisis de mercado, vamos a ver la identificación de indicadores, vamos a tratar de a ver si hacemos un análisis de toma de decisiones estratégicas, ¿verdad? Eh, cómo preparar un plan frente a retos empresariales, un plan indudablemente que algunos, ah, muchas veces lo desprecien, pero que es tan determinante en momentos que son los planes de contingencia, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, cómo se diseña, indudablemente, una estrategia, ¿verdad? Una estrategia es fundamental y va a ser transversal para todas las cosas. Vamos a tratar, indudablemente hay muchas cosas que hacer, pero quiero decirle que esto no se va a llevar a cabo si, si en determinado momento no existen tres elementos presentes acá. Eh, como tutor virtual, mi objetivo es poderle guiar, pero tiene que haber autoconocimiento, ¿qué significa? Que usted tendrá que buscar también conocimiento, ¿verdad? No tengo una varita mágica para decir, aquí están todas las respuestas, no, habrá en este caso, eh, en que buscar soluciones prácticas sencillas, ¿verdad? Eh, yo pertenezco a una escuela que se llama Escuela Nueva, nacida en el 2008, la Escuela Nueva es algo que se basa en lo simple, en lo pragmático, nace a raíz de la crisis, ¿verdad? De 2008, y somos personas que creemos mucho en no complejidad, en las complejidades, sino que en las simplezas. El poder de lo simple es una de las cosas que manejamos, y esto nos va a permitir dar respuestas, ¿verdad? Nosotros debemos ser una respuesta. Eh, lo que nos va a traer un resultado positivo es tener respuestas. Nadie lo va a contratar o usted no va a iniciar su proyecto si no tiene respuestas. Las respuestas son aquellas que le hacen a usted determinante, funcional, y sobre todo, le permite estar sobre los niveles de mercado. Respuestas, no problemas, nos contratan para resolver problemas, y diseñamos empresas para poder, en este caso, encontrar. Le decía ahora a dos de las personas que atendemos este día, pues no se preocupe, nosotros somos una respuesta. Nosotros damos una certificación, le digo, con la certificación tendrá dos respuestas. Un, número uno, sensibilización, y número dos, aplicación de la norma. Entonces, lo mismo, yo espero el poder tener. Le pido por favor, que si tiene dudas, inquietudes, pues, de repente, si yo no la, no tengo la respuesta, seré honesto en decirle, no lo conozco, pero deme oportunidad, ¿verdad? Tenemos algunas muestras directamente de algunas empresas, trataré en este caso que lo que expongamos acá puedan ser vivencias, puedan ser ejes fundamentales, sin apartarnos de lo, de lo principal. Tenemos que tener un fundamento. No podemos irnos únicamente a la práctica, 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 sin tener fundamento. Por ejemplo, tenemos que saber cómo nos definimos. Si usted, en este caso, es una persona que le gusta encontrar soluciones, estrategias, formarse, ¿qué es lo que usted busca? Entonces, en eso hay que establecer qué elementos son, ¿verdad? Bienvenidos a los que se están conectando, es un honor estar con ustedes, suplicarles, ¿verdad? Algunos, en este caso, se han sumado y por eso lo vuelvo a repetir. Insafor nos pide que su cámara esté conectada, ¿verdad? Es parte de los requisitos para poder, en este caso, estar, suplicaría el poderlo tener. Y dos, en este caso, pasaremos una lista de asistencia. ¿Cómo va a estar las clases, Marvin? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser esta, estas, estas facilitaciones de este curso? Bueno, es sencillo. La agenda será, por lo menos, esta noche, que algunas otras noches estará de la siguiente manera. Traigo una ponencia para poder compartir con ustedes, y luego de la ponencia, en este caso, paso lista, y usted me dice qué fue lo que le llamó la atención de la ponencia. Indudablemente, cuando me dice que le llamó la atención, es porque le puede ser útil, ¿verdad? Le puede ayudar, le puede permitir, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ser pragmáticos sin olvidarnos del fundamento. ¿A qué se refiere, Marvin, del fundamento? Bueno, ¿qué es lo que sostiene algo? Por ejemplo, si estamos hablando de una supervisión, claramente estamos hablando de un proceso sistemático, es decir, que va paso a paso, y que nos permite establecer, en este caso, indicadores, ¿verdad? Formas de medir algo. El indicador, lo vamos a ver claramente, el indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar decisión. Cuando terminemos este curso, usted pueda, en este caso, utilizar indicadores para tomar decisiones. Por ejemplo, un indicador de desempeño, uno de, el que se llama efectividad. ¿Cuánto tiempo tenemos de la clase? Por ejemplo, yo le digo, se me acabó el tiempo y no pude terminar la clase, entonces, no estoy cumpliendo en este caso, y lo, el parámetro de medición mío está muy bajo. Significa que no precisé lo que es la facilitación a través de, como tutor virtual, no lo programé, y la indicación de la efectividad está muy frágil, ¿verdad? Entonces, trataremos, en este caso, de estar a la altura y poder apoyar. E, indudablemente, me interesará mucho conocerle a usted, ¿verdad? Y, y poderle escuchar, ¿verdad? Y poderle escuchar. La metodología se basa, esta es una metodología de avanzada, ¿verdad? De, 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 de primer, algunos le llaman primer mundo, no me gusta esa palabra de primer mundo. Me gusta, en este caso, de avanzada. ¿Por qué de avanzada? Porque cuando aprendemos de los demás, nos permite, en este caso, dos cosas. Crecer, significa sumar elementos significativos, desarrollarnos, que significa, en este caso, identificarnos con algunas cosas, y poder, en este caso, ir, ir, en este caso, no solo sumando, sino, en este caso, proporcionando soluciones. El desarrollo está vinculado a soluciones. Entonces, vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a tratar de que sea práctico, y poderlo, en este caso, colocar. Así que, bienvenidos, bienvenidas, déjenme, entonces, en este caso, a, eh, eh, establecer, algunos me están escribiendo al, al chat privado, gracias, gracias por la confianza, eh, déjenme, entonces, para tener nuestro indicio, porque me dicen, no lo vamos a presentar, ya, luego nos presentamos. Déjenme, únicamente, para poder optimizar el tiempo, presentarle un poco, la ponencia y conferencia que yo traigo este día, para que les saquemos provecho. Supervisión y gestión empresarial, un tema que son transversales, le va a permitir a usted tener claridad sobre elementos planificativos. Alguien que no planifica es alguien que va directamente el fracaso. Si no planifica, ¿y qué es planificar? Tener tiempos, tener fechas, y saber qué, qué vamos a hacer ahí. Indudablemente, los actores que van a estar ahí. Déjenme presentarle la propuesta que le traigo esta noche, a ver qué tal le parece. El objetivo va a ser conocer la supervisión y gestión empresarial desde la parte conceptual. Ay, ¿me voy a aprender conceptos? No. Si no, ¿cómo la definimos? La conceptualización, eso va por parte de colocar la piedra, ¿verdad? El fundamento, ¿verdad? A eso le llamamos fundamentación. Vamos a describir, ¿verdad? La supervisión y gestión empresarial, es importante. ¿Sabe qué es la gestión? La gestión es aquella que proporciona un rango claro de que se ha alcanzado algo. Lo vamos a ver en este momento. Al final, lo que pretendemos es que haya una competencia mínima. ¿Qué es una competencia? Que usted haya aprendido algo directamente. ¿Qué es lo que se persigue en esta clase? Que usted puede identificar. ¿Qué es la supervisión y gestión empresarial? Que la pueda identificar y pueda precisar algunos elementos de ella. Esa es una competencia mínima. Si logramos mucho más allá, depende de usted, ¿verdad? Y indudablemente hay tres cosas que son importantes que recuerden. Autoconocimiento es importante. En toda educación virtual es el autoconocimiento. ¿Qué significa? Que deberemos buscar algunas cosas por nuestra propia parte. Número dos, autobúsqueda. ¿Qué es esto? Buscar fuentes. Las fuentes. ¿Dónde voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar? Número tres, autoformación. ¿Qué es esto? Que si usted en este caso, eso es lo más lindo y lo más efectivo. Autoformarse. Jamás se le olvida. Jamás se le va a perder de vista. Si usted puede, en este caso, aplicar la herramienta. Vamos a conocer algunas herramientas. Autoformación. La repito. Autoconocimiento es buscar el conocimiento. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Qué es lo que puedo yo aprender sobre esto? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, en este momento, la gestión ya no se mide por cuántas llamadas usted haga. Si alguien le está midiendo llamadas, está fuera de la realidad. Ahora, antes se llamaba ese, se llamaba face to face, ¿verdad? Gestión por gestión, ¿verdad? En este caso. Ahora se llama one to one. Se llama cuánto haces uno a uno. Antes era, haz 40, 60. ¿Cuántas hiciste? 60. ¿Y cuántas vendiste? Ninguna. ¿Y con cuántas personas pudiste reunirte? No, traté de buscarlas a todas y no pude encontrar a ninguno. Pero hice un trabajo grande, perfecto. Ahora ya no es eso. Ahora le dicen a usted, no me interesa cuántas llamadas hayas hecho. Me interesa qué efectivo fuiste. Entonces, trataremos acá de descubrir cómo ser efectivos, cómo ser eficientes. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser eficiente en mi tiempo? Administración efectiva del tiempo. Le dan a usted un recurso y cómo hacerlo. Y luego eficaz. La unión de efectividad y eficiencia. Efectividad es llegar en el tiempo indicado, es llegar a la meta. Eficiencia, en este caso es la administración del recurso. Si las unen las dos, va a tener eficacia. Eso lo vamos a ver. Se oye en término, ¿verdad? Pero vamos a ver. Déjeme un poco entonces poner el fundamento. ¿Qué es la supervisión? Para que todos estemos en la misma línea. ¿Qué es la supervisión y gestión empresarial? Se refieren a esas actividades y procesos de las organizaciones que se llevan a cabo para tener cumplimientos de logro. El objetivo es un logro. ¿Qué quiere lograr usted estando en este seminario? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quiere usted saber tomar decisiones efectivas? Está en el lugar indicado. ¿Quiere usted tener herramientas para poder desarrollar estrategias precisas? Está en el lugar indicado. ¿Puede usted, en este caso, tener el fundamento de la supervisión como una herramienta? Pues está en el lugar indicado. ¿Quiere usted, en este caso, manejar indicadores? Está en el lugar indicado. ¿Cómo puedo medir algo, Marvin? Bueno, está en el lugar indicado. Entonces, una empresa se vuelve efectiva o una persona en el proceso puede participar de forma eficiente y efectiva cuando podemos tener claridad de lo que hacemos. Hay que hacer un monitoreo, hay que observar, hay que precisar, hay que evaluar. Esa palabra de evaluación a veces no nos gusta. De 10 personas latinoamericanas a 9 no le gusta lo que se llama evaluación, pero es porque se entiende mal. La evaluación es para saber qué sé y qué no sé, ¿verdad? ¿Qué entendí, qué comprendí o qué elementos me hacen falta conocer, aplicar? Y eso tiene que ver con algo que se llama mejora continua. Y le dejo por acá desde ya un tips. Deberá usted diseñar acá un plan de mejora continua. Vamos a dejar eso, un plan de, ¿qué es un mejora continua? Se lo coloco en tres apartados. Mejora continua personal, mejora continua en las cosas que hacen y qué en las cosas que hago. Marvin, yo no tengo un título universitario o sí lo tengo. Entonces, eso no le hace un profesional. Lo profesional lo hace la calidad de actividad que usted hace. Eso le hace un profesional. A veces el término se confunde. Entonces, lo profesional a veces le entendemos, ah, es que él es profesional porque tiene un título. No. En la raíz, en este caso, de profesionalidad, ¿verdad? En el latín y en el griego, claramente viene de la calidad de las acciones que hacemos. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros resultados sean óptimos? ¿Cómo dejar una huella? ¿Cómo manejar una herramienta? Pues trataremos, en este caso, de tenerlo. Pero para esto, indudablemente, nos debemos establecer en una pirámide. Le presento la pirámide que debe de tener. Estos son no todos los elementos de la pirámide. He tratado de bosquejar los principales. ¿Cuáles son los principales? Déjeme un poco precisar. La planificación estratégica. ¿De qué está hablando, Marvin? Antes de definir lo que está ahí, ¿qué es planificación estratégica? ¿Cómo planifico algo? Es sencillo. No se complique. ¿Sabe qué es planificación estratégica? Analizar el pasado. ¿Qué pasó en el pasado? Actividades, tiempo. ¿Cuáles fueron los resultados? Ok, estoy analizando. ¿Qué es analizar? Unir dos variables, unir dos cosas y sacar una conclusión. ¿Qué pasó allá en el pasado? Primer escenario. Segundo escenario para una planificación estratégica. ¿Qué está pasando ahora en el presente? Nuevamente, ¿qué pasó el día de ayer? ¿Qué resultados hubieron? ¿Quién estuvo? ¿Quién no estuvo? La planificación me permite realizar un análisis del pasado. Ahora, un análisis del presente. ¿Qué es lo que está, qué es lo que tenemos ahora? Ok, lo que tenemos ahora. Si ya vimos el pasado y ya tenemos el presente, entonces puedo hacer algo que se llama lo proyectivo, que es lo que voy a hacer mañana. Y eso es lo que es planificación estratégica. Es decir, es el proceso de establecer metas y objetivos a largo plazo, pero tomando el pasado, tomando el presente y con eso me proyecto. ¿Sabe por qué es tan importante ver esto? Porque implica asignar recursos de manera efectiva. Si se falló en el pasado, tengo que analizar que se falló en tiempo, a quién se le dedicó, qué es lo que debo hacer. Esto implica que usted tiene que saber cómo se autodefine las cosas que está haciendo. Por ejemplo, es urgente, importante lo que pasó anteriormente. No, no fue urgente ni importante. Lo urgente no puede esperar. Lo importante tiene que estar en nuestro calendario. Y si lo une, que sea urgente e importante, tenemos entonces precisión. Entonces, la planificación estratégica es poder hacer un análisis del pasado, hacer un análisis del presente y con eso prepararnos para el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr metas y objetivos a largo plazo. Y si identificamos estrategias para alcanzar, ¿sabe qué son las estrategias? Son respuestas, son soluciones. ¿Para qué? Para solventar fragilidades, problemas, situaciones. Entonces, la planificación nos ayuda en eso. Marvin, ¿planificación será un cuadro? Pues podría ser un cuadro, pero más que un cuadro es una acción constante. Usted puede planificar estratégicamente lo que es la vida suya. O podemos planificar. Yo me encanta planificar. Me gusta saber qué es lo que voy a hacer dentro del feriado del 16, ¿verdad? O el 15, ¿verdad? Que se van algunos. Nosotros trabajamos, en este caso, la empresa solo trabajamos de lunes a viernes. Algunos se van a ir viernes, sábado. Hay que planificar hasta eso, ¿verdad? Planificación estratégica. Primero elemento. Segundo elemento, gestión de los recursos humanos. Esto sufre una transformación, porque el recurso humano, cuando se le da tratamiento, se convierte en talento humano. Pero la gestión del recurso humano significa cómo lo administra, en qué se centra para seleccionar a una persona, cómo motiva a una persona, cómo retiene a esa persona, cómo hace una gestión, cómo define roles, cómo mide algo, cómo evalúa un proceso de donde está vinculada una persona. No hay peor cosa que usted esté en una gerencia, que usted quiera construir una empresa, que tenga un emprendimiento, que esté dentro de una estructura y no sepa cómo administrar algo. Hay que administrar hasta veces a la toma de decisiones. Usted tiene frente a un compañero y dice, ah, Marvin dijo gestión de recurso humano. Quiero ver, ¿por qué se le seleccionó a él? Ah, porque él es muy bueno en Excel. Ah, ok, pero tiene un problema. La capacidad de análisis para extraer los datos. Ahí soy fuerte yo, dice usted. O quizás él no tiene, en este caso, una motivación para poder presentar un reporte. Yo sí la tengo, ¿verdad? La motivación mía es que me gusta hablar en público o quizás he desarrollado algunas habilidades para estar frente a un grupo de personas, dice usted. Entonces, ¿cómo poder, en este caso, promocionar algo? ¿Cómo establecer relaciones con una persona? ¿Cómo puedo yo identificar que de repente, aun cuando sea un problema con una persona? ¿Cómo poder medirlo? Por ejemplo, yo siento que soy un cliente complicado, fíjese, porque me gusta a veces pedir, pedir, pedir y pedir. No sé si usted se identifica. Me gusta que de repente comer algo rico. No sé si a usted se identifica. Me gusta analizar a las personas, pero me gusta, ¿sabe para qué? Para que las personas se sientan, en este caso, contentas. Para que las personas se sientan a gustos. Que de repente salga de la elección del candidato que es usted. Para la gerencia, diga, Rodrigo, ¿verdad? Guillermo Antonio, fíjese que hemos escogido a Guillermo Antonio, porque Guillermo Antonio pudo trabajar con Luisito. Lo pusimos con Soilita y pudo. Igual vamos a promover a Ivón Melisa, porque Ivón, en este caso, pudo tener respuestas para lo que nosotros necesitamos. Eso es uno de los elementos que la ascendencia de la supervisión y gestión empresarial. Vamos a conocer herramientas de cómo hacer eso. Mire, ahora necesitamos herramientas tecnológicas y vamos a ver el aspecto de inteligencia artificial. Vamos a meterlo, vamos a colocarlo, vamos a vincular. No podemos ya estar en nuestra sociedad sin ver todo aquello que está dentro. Yo estoy participando en una investigación con la universidad, en este caso, Benito Juárez, de Puebla, México, y con el tecnológico de Monterrey sobre las herramientas que se deben de tener claves en una empresa. Estamos haciendo una investigación. Entonces, voy a tratar de compartir con ustedes a ver si nos son útiles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo de repente podríamos nosotros tener nuestros correos electrónicos? ¿Cómo podríamos tener de repente algún mecanismo? A mí cuando me hablan de hacer una presentación, a mí me encanta porque yo tengo ahí una cantidad de plantillas que me gusta y de repente digo yo, me voy a ir a lo básico. Entonces, en eso entra el tercer elemento de la supervisión y gestión empresarial. ¿Sabe por qué? Porque hay que evaluarnos. Pero más bien, a mí no me gusta que me evalúen. Pero es que si usted hace correctamente la evaluación, usted va a ver dónde está. Es que yo ya conozco la fragilidad. Entonces, vamos a hacer un plan de mejora continua. Vamos a hacer, en este caso, una medición estratégica a través de indicadores de desempeño. Los siete indicadores que la OIT habla. Pero vamos a trabajar en tres. cómo medir su efectividad, ¿verdad? Cantidad de personas que asistieron a la clase de gestión, ¿verdad? Empresarial y supervisión. Indicador. El indicador en este caso de eficiencia. ¿Cuántos participaron? Participó más del 50%. Ah, cantidad de participantes en sus opiniones al momento de pasar lista. Y los uno. ¿Cuánta eficacia se logró? El 85% participaron. Ah, ¿qué dice la nueva regla en este caso de la gestión empresarial? Que si no está arriba del 85%, entonces necesitamos más que una mejora continua. Necesitamos una reinvención o reingeniería que estaba de moda hace muchos años. Pero es la reinversión, indudablemente. Muy bien, ¿qué piensan? Ya hablamos un poquitito. ¿Qué piensan en este caso? Déjeme únicamente tomar acá el listado de asistencia. Joana Cortés, ¿con qué se queda de lo que hemos platicado? Buenas noches. Realmente sí me interesa mucho porque siento que realmente por eso lo tomé por la toma de decisiones y el ser más objetivas al momento de hacerlo. Interesante, qué interesante. Gracias, Joana, porque nos deja una ventana abierta. Ya Joana nos dio el permiso de podernos tomar en este caso. Gracias, Joana. Toma decisiones estratégicas. ¿Cómo toma una decisión? Y ser objetivo en eso, ¿verdad? Imagínese que usted tiene que tomar una decisión con alguien que le hizo daño. Sí, esa persona le hizo daño, pero usted es un profesional. La profesionalidad se mira en la calidad de las actividades que usted hace. La toma de decisiones tiene que ver con el perfil suyo, con lo que usted hace. Excelente aporte, Joana. Excelente aporte. William Valdivieso, ¿con qué se queda? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, William, ¿cómo está? Sí, todo bien, gracias a Dios. Espero. ¿Qué se queda? Todos los. Pues con la gestión de recursos humanos. En cuanto a habilidades y capacidades. Una empresa se conforma de diferentes personajes en los cuales tenemos diferentes actividades a realizar. Entonces nos vemos obligados en ocasiones a acudir a personas que tienden a tener mejores habilidades para desempeñarse en ciertos rubros, como usted mencionaba. Excel, análisis de datos, es algo bastante interesante. Es algo que se ve mucho en mi entorno laboral y eso es lo que rescato de lo hablado hasta el momento. Excelente William, excelente aporte. William nos ha dado también otro elemento, la capacidad de análisis. Indudablemente lo que menciona William tiene razón, pero ¿cómo podemos desarrollar una capacidad de análisis? Tiene que conocer las variables. ¿Qué es una variable? Algo que de repente no se mantiene, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien. Tiempo, sí, ¿verdad? Recursos, ¿verdad? De repente se limitan. Entonces, los análisis normalmente. Yo tengo, en este caso, doy clases en un par de universidades a nivel de maestría y les digo siempre cuando están haciendo sus tesis, pero ¿por qué dice que el 40% dijo que no y el 60% dijo que sí? Ese es el análisis, me dice. Eso no es el análisis. El análisis es que usted me diga qué implicación tiene eso. Ah, el 60% de los que tomaron el curso de supervisión y gestión empresarial necesitan herramientas para enfrentar la evolución que está teniendo los puestos laborales. ¿Sabe por qué? Necesitamos dos elementos. Necesitamos valor agregado para mantenernos en nuestros puestos y valor plus, lo que nos da la posibilidad de desarrollarnos hacia otros puestos. ¿Cómo así? El valor agregado es algo que usted se permite establecer para mantenerse en el empleo. ¿Qué son? William nos estaba dando un poco sobre eso. Análisis, ¿verdad? Capace de análisis. Capace. También Joana nos comentó. ¿Cómo mantengo mi empleo? ¿Cómo puedo en este caso competir? Competir, no que le den el empleo. ¿Cómo puedo competir? Ah, con valores agregados. Se hacer un análisis. Esperemos en este caso que podamos tener esa oportunidad de estar acá. Por ejemplo, un plan de contingencia. ¿Cómo hago un plan de contingencia? Usted le dice, mire, en este caso, mi estimadísimo Francisco Eduardo, usted va a hacer el plan de contingencia de esta situación que se ha presentado. Le dice, Eduardo, perfecto, tengo la competencia para hacerlo. Y le dice el colega que está hablando, ¿y cómo lo vas a hacer? Vamos a ver acá. El plan de contingencia va a ser sencillo. Voy a identificar la problemática y voy a diseñar cinco estrategias que sean sistemáticas para poderle dar solución. ¿Cómo así? Sí. ¿Y cómo vas a identificar, en este caso, el problema? Bueno, podemos ocupar algunos instrumentos. El árbol del problema. Puede ser un diagnóstico. Sencillo, ¿verdad? Y dice Francisco, venga, para luego, es pronto, ¿verdad? Francisco, ¿con qué se queda, Francisco? ¿Con qué se queda? Ya que lo mencioné, Francisco. Francisco está diciendo, este tipo está machacando y no me da la oportunidad. Venga, Francisco, ¿con qué se queda? Buenas noches. Pues, yo tomé este curso, sobre todo por lo que usted dijo de que es adquirir habilidades y herramientas. En mi caso, pues, con la idea de ir promoviendo dentro de la empresa. Y, pues, prácticamente los puntos que tocaba en la diapositiva, que quieran, acerca de la planificación estratégica, la gestión de recursos, la evaluación y la mejora continua, que considero que son puntos bien básicos, por ejemplo, enfocado a un puesto de gerencia, un puesto, digamos, de supervisión. Entonces, me quedo, digamos, con eso, con ir desarrollando todos estos puntos a los que usted se ha referido. Y, pues, durante el curso, pues, adquirir todos esos conocimientos, lo que nos dice Estelas, de cómo utilizar las herramientas para poder ir llegando a ese nivel, a ese nivel que queremos. Y gracias, Francisco, porque también, mire, todo nos está dando permiso. Francisco acaba de mencionar algo en este momento, ¿verdad? No, cómo poder, en este caso, al igual que lo decía Joana y lo decía William, cómo poder avanzar. Indudablemente, necesitamos herramientas. Una de las herramientas más importantes, y creo que Joana lo decía, es la toma de decisiones. ¿Cómo puedo tomar decisiones? Vamos a utilizar la estructura de resolución de casos de Harvard. ¿Cómo se soluciona un problema? Vamos a ver cuál es la estructura de un caso, de cómo resolver una problemática, y, en este caso, poder tener la disposición primero, luego la herramienta, y luego la presteza de hacerlo técnicamente, porque lo peor que usted y yo podemos hacer es que, eh, Martín Alfaro, se refiere a mí, resuelva un problema. Mire, yo creo, eso es lo peor que usted puede hacer. Yo creo que esto deberíamos hacerlo así. Nunca, una respuesta jamás. Bueno, jefe, déjeme en este caso presentarle una propuesta. Esa es la verdadera. Y presenta una propuesta técnica, no de acuerdo inferencialmente a lo que usted cree. No, no, no. Porque la respuesta a usted lo va a presentar técnicamente, y cuando lo presenta técnicamente, existe un 75% de efectividad y eficacia que alguien no se va a reusar. ¿Por qué? Porque lo presenta, en este caso, lo más objetivamente posible. Por ejemplo, ¿quién va a ocupar el cargo de gerente? Es sencillo. ¿Verdad? Veámoslo a nivel técnico. Busquemos habilidades, experticias, y competencias. Ahí está. Habilidades, algo que hacemos todos los días. Experticias, algo en lo que esa habilidad se ha convertido y que somos especialistas. Pero competencia es algo que tenemos dentro de nuestro ADN. Si me promueve a mí, yo tengo esta competencia. Por ejemplo, en este caso, Tim Boldin, manejar equipos de alto rendimiento. Lo vamos a ver acá. Esperemos nos alcance el tiempo. Marvin Osvaldo Herrera, haciéndole honor al nombre Celta de Marvin, ¿verdad? Hace dos mil quinientos años se inventó este nombre fabuloso. De esta ya tiene diez en el curso, Marvin. Eso. Gracias, buenas noches. Pues a mí me llama la atención, ¿me escuchan? Perfectamente. Me llama la atención, digamos, en la parte donde dice que sin planificación no hay éxito, ¿verdad? Esa es la fundamental para, ya sea para algo personal o planificación de trabajo o estrategia, ¿verdad? Sin planificación no hay éxito y con la área de planificación de estrategia, con analizar el pasado, el presente, para buscar buenas alternativas para el futuro, ¿verdad? Y tanto para la asignación de recursos, a quienes se le van a dar las estrategias, digamos, buscar personas estratégicas para los puestos, ¿verdad? Eso es lo que me quedo con eso. Excelente, Marvin. Y Marvin nos ha abierto otra puerta. Yo tengo un amigo, voy a poner, voy a utilizar y siempre le pido, en este caso, el permiso de utilizar una metodología española, ¿verdad? Yo estuve mucho tiempo allá y la hemos aprendido muy buena, de lo absurdo a lo complejo, o de lo absurdo a lo sencillo. Ponemos un ejemplo absurdo para poder entender algo complejo. Yo tengo un amigo que él falla siempre en la novia que escoge, pero ¿sabe por qué falla? Y Marvin no nos lo acaba de decir, porque no analiza el pasado, no analiza el presente, escoge el mismo perfil en la que, en los que ha fracasado, ve a la persona con la cual anda, y perdone que ponga un ejemplo tan absurdo, pero lo mismo resultado va a tener en el futuro, y le digo yo, amigo, brother, estás mal, ya viste que en el pasado cómo te fue, mira ahora cómo te está yendo, no esperes, lo mismo se aplica a las decisiones que usted tome. ¿Qué decisiones tomó en el pasado? No, es que yo le voy a hacer con... No, 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 usted no tiene que hacerle ver a nadie, sino que presentar algo técnico. Esa es la respuesta. Cualquier jefe, por muy grande que sea, va a ver el documento y... A mí no me gusta... Claro que sí, porque lo técnico es lo que me da presteza, esto es lo que me da efectividad y lo que me da eficacia. Administración, llegar a tiempo y el uso del recurso es importante. Excelente, Marvin, excelente. Noemí García, ¿con qué se queda? No sé si escucha. Hoy sí. Sí, las disculpas porque entré tarde, ¿verdad? Entonces solo he escuchado una parte, pero aparte de eso yo me quedo con la evaluación y la mejora continua, porque cada día hay que evaluar qué es lo que está mal o qué es lo que está bien, ¿verdad? Y si está bien, pues mejorarlo aún más y si está mal, pues obviamente cambiarlo a algo que sí funcione. Perfecto, o sea, precisión excelente, Noemí, precisión excelente. Si hay algo que está mal, bueno, los anglosajones, ¿verdad? No lo ocupo un término peyorativo, los conocemos como gringos, pero eso es un término un poco peyorativo, pero no lo estoy utilizando. Anglosajones tienen una norma ellos, si algo está funcionando bien, ¿por qué lo vas a cambiar? Entonces lo que podemos es no cambiar, mejorarlo. Si algo está funcionando, usted dice, pero yo me siento bien. Sí, pero tú tienes que mejorar, tienes que crear un plan de mejora. Por ejemplo, un plan de mejora es ser resiliente. ¿Cómo vas a poder sobrevivir a ese jefe que tienes? ¿Cómo poder aguantar cuando le dice, ¿por qué ha venido tarde? Y el tono de voz de repente hace una grieta muchas veces. Algunos no tienen ese problema, ¿verdad? Yo tenía ese problema al inicio, me topé, trabajé en un organismo internacional y me tocó solo a mí ser del Salvador, y del Salvador a veces no le gusta mucho. Y me decía, ¿por qué te sientas? Los salvadoreños acá en esta mesa no se sientan. Ya me paraba. Entonces, y se le olvidaba a la que era jefa mía y me decía, ¿qué estás haciendo parado? ¡Séntate! Yo me tenía que presentar. Pero ¿sabe qué? Cuando usted sabe combinar el plan de mejora, es poder manejar una herramienta de inteligencia emocional para la gestión empresarial. Y si usted maneja sus emociones, entonces ha dado un paso certero. Indudablemente estuve algunos años ahí. Cuando me fui, ¿verdad? ¿Qué es lo más lindo? Es mejor irse y no que lo lo envíen a uno, ¿verdad? Cuando me fui, la primera vez que me quise ir, no me dejó ir con un buen aumento. Y me capturó, yo dije, ¡ay, verdad! Y ya, pero en el segundo intento ya me aumentaba, pero yo dije, no, hay que avanzar. Es lindo decir, muchas gracias. Le agradezco mucho. Tengo una nueva oportunidad, ¿verdad? Eso es maravilloso. Esperemos que en este curso podamos aprender herramientas. Tengo acá algunos sin cámara, pero, pero yo quiero a los privilegiados que están con cámara. Ivón Melisa Martínez, ¿con qué se queda Ivón? Tiene que activar su micrófono, por ahí. Veamos. I don't know, listen. Si tiene el manos libres, probablemente el manos libres sea el que le esté creando, a veces crea un poquito de interferencia en manos libres. ¿Ahora me escucha? Perfectamente, Ivón, le escuchamos perfectamente. Sí, a mí me llamó mucho la atención el hecho de, que mencionó usted, de analizar el pasado con respecto a lo que está sucediendo ahora, para así poder obtener la respuesta y poder simplificar el proceso y poder solucionar más fácil y de una forma más simple. Y eso lo acaba de decir muy bien, analizar el pasado para poderlo hacer más simple. Por ejemplo, quiero suplicarles a todos, y Ivón ya me dio el permiso. Por favor, sepan que vamos a ver algo de herramientas vinculadas con tecnología, pero vamos a verlo a través de la óptica de inteligencia artificial. Por ejemplo, una tarea que va a quedar desde ahora para mañana es buscar una aplicación que tenga que ver con esta palabra que hemos mencionado, planificación. Alguna herramienta tecnológica. Marvin, ¿cómo lo puedo buscar? Yo no tengo tiempo. Puedo buscarlo a nivel tradicional. En Google lo puede poner, ¿verdad? Herramienta de inteligencia artificial. O puede ser un poco más versátil y irse a un chat, ¿verdad? Que está por ahí. Dicen algunos, ¿verdad? Puede irse ahí, consultar ahí. Puede irse, en este caso, usted dice, mire, yo no veo el chat, no veo la web, yo solo veo TikTok. Perfecto. Puede hacer una búsqueda en TikTok, claramente, y buscar que sea gratuito, ¿verdad? En una de las partes, no total, que sea gratuito, pero que tenga que ver con planificación. Una herramienta que sea sencilla. ¿Sabe la particularidad de la inteligencia artificial? Es que debe ser muy pragmática. Debe poderse utilizar así. Si no, no va a tener la penetración y el impacto directamente en el segmento. Desde allá está la tarea. Solo debe investigar. ¿Vamos a presentar algo? No, nada. Solo cuando usted participe, me dice qué fue lo que investigó. Salvador Alberto Soriano, ¿con qué se queda? Pues, yo me quedo. Ok, hoy sí, hoy sí. Me escuchen. Hoy sí. Ah, ok. Yo me quedo con tres cosas, realmente, porque lo que me interesa mucho, mucho en el curso, es la planificación, la elaboración de estrategias, y la motivación. Este, para mí todo, estos tres puntos son muy importantes, porque realmente en la empresa donde trabajo, pues, se necesita liderar muchos equipos, y tenemos que estar motivando continuamente a la gente para que pueda hacer su mejor esfuerzo por las cosas que, que tienen que hacer en sus actividades diarias, ¿verdad? Y para eso igual, tener la, el poder de la decisión para poder tomarme las mejores estrategias para, para todos, porque dentro de esto también pienso yo que supervisar no solamente es ver a los demás, hacer el trabajo, ¿verdad? Sino que realmente es guiar al equipo, a los equipos de trabajo, enseñarles hasta capacitarlos, casi que continuamente, para que ellos puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Y qué buen aporte nos ha dado, Salvador, porque en este capo, en este caso, se llama Tim Balding, los equipos de alto rendimiento, ¿verdad? Si podemos liderar gente, porque no hay mayor problema que como líderes, como jefes inmediatos, no tengamos el respeto de nuestra gente. Y ese, hay líderes que son asignados, pero hay líderes que son, en este caso, el liderazgo es obtenido, ¿verdad? Por lo que hacen, y quizás no es el jefe, pero cuando estamos nombrados, tenemos una gran responsabilidad, ganarnos el respeto y admiración. Dos elementos que dentro de la supervisión, y lo decía muy bien, Salvador, no solamente es observar, sino poder, en este caso, acompañar, ¿verdad? Trasladar, perfeccionar, establecer, mejorar, analizar, concluir y desarrollar el talento humano. Toma decisiones. Es como cuando usted va a despedir a una persona, hasta para eso hay que ser profesional, ¿verdad? No le diga que está haciendo una reingeniería, en la, en la, se está haciendo una reingeniería, no, ¿verdad? Háblele, mire, la verdad es que estas y estas áreas, hay una fragilidad, y lastimosamente no podemos contar ya con su persona, porque hay una ley de la vida que no está en la planificación estratégica. Como actuamos con los demás, así van a actuar con nosotros. Entonces, haga una siembra, eso no está dentro del curso, ¿verdad? Eso se lo digo como principio de valor, ¿verdad? Eso es importante. En este caso, Marvin Alexander, tenemos dos, dos Marvin acá, entonces, Marvin Alexander López también, excelente nombre, Marvin. ¿Con qué se queda Marvin? Buenas, buenas noches. Algunos le dan, mire, algunos le sonríen porque estoy diciendo Marvin, ¿verdad? Para los que no saben, yo me llamo Marvin también, ¿verdad? Por eso estoy, estoy diciendo eso, ¿verdad? Sí, un bonito nombre, ¿verdad? Es excelente. Sí, de los tres aspectos, sí, de los tres aspectos que se han mencionado, a mí me llama la atención la evaluación y mejora continua, porque podemos, este, la planificación y utilizar el personal idóneo, ¿verdad? Pero también considero necesario en esa evaluación y mejora siempre en el desarrollo de las empresas. Excelente, excelente, Marvin, tiene razón y nos abre también la otra puerta. No podemos, en este caso, desarrollar un proceso si no nos confrontamos con casos. Por eso, una de las metodologías que utilizaremos en esta clase será en la exposición de casos, cómo resolver casos. Porque dígame usted, si se enfrenta a una realidad, pero usted dice, mire, no tengo la experiencia, claro que la tiene, la podemos lograr a través de casos, tipología de casos y cómo le damos solución. Es que siempre cuando a usted le entrevisten, deberá decir las palabras mágicas. Yo soy solución, no soy problema. Y cuando alguien es solución, indudablemente nadie quiere desprenderse de la solución. significa que usted es estratégico, porque las soluciones son estrategias, ¿verdad? Jocelyn Flores, ¿con qué se queda? Buenas noches. Bueno, yo me quedo con la parte de recursos humanos, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de trabajar en esa área y creo que hay mucho campo, mucho este, por aprender y mejorar, ¿verdad? Quiero brindarle herramientas, estrategias adecuadas al, a la empresa donde estoy trabajando, ¿verdad? Entonces me quedo, me quedo con eso. Perfecto, Jocelyn. Ayer estábamos exponiendo a lo que a una empresa nosotros le diseñamos, que era un portal online sobre una estructura de clima organizacional, cómo realizar una medición, ¿verdad? Y ser prácticos, ¿verdad? Sin que esto signifique un costo alto, ¿verdad? Algo muy práctico, muy sencillo, algo muy sistemático. Excelente aporte, Jocelyn. En este caso, Josué Adiel, ¿con qué se queda, Josué? Nombre bíblico, por cierto, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Casi no le escuchamos, Josué. Yo me quedo con la planificación. Ok. Que crear, este, planificar, crear un plan y nos ayudaría para tomar las mejores decisiones. Perfecto, perfecto. Veremos en este caso lo que ahora se conoce como el pragmatismo de un plan. Por ejemplo, veremos lo que es la matriz, ¿verdad? Que ahora está compuesto. Cómo construir un objetivo, una meta, una macroactividad, una estrategia, una táctica, un propter, un nivel de verificación. Vamos a ver una matriz, ¿verdad? De cómo usted podría presentar. Es una matriz transversal. Puede ser ocupada para diferentes topics, ¿verdad? Directamente. Eso es lo que ahora es el poder de lo simple. Tener una herramienta que me permita a mí llevar, mire cómo vamos a hacer un plan en este caso de inserción. Bueno, yo tengo, bueno, lo tengo mañana, lo tengo. Usted ya tiene una matriz que pueda desarrollar directamente la gestión que le están solicitando. Excelente, Josué. En este caso, escuchamos a Silvia Lorena Flores. ¿Con qué se queda, Silvia? Buenas noches. Lo que me quedo principalmente es donde dice, no, yo digo que quien no planifica va al fracaso. Eso me impactó de entrada de que si es una realidad que vivimos a diario en nuestros trabajos, que si no planificamos parte del día, prácticamente se nos va el día y no hacemos nada. Excelente, Silvia. Y yo agrego algo que Silvia nos da también una puerta. Si no planifica, usted y yo debemos de tener la planificación hasta el hecho de que un día nos digan, queremos agradecerle a usted. Tiene que planificar, ¿verdad? Hasta para irnos tenemos que tener estilo, ¿verdad? Hay que tener ya nuestra mano abierta hacia otro lugar. Por eso es importante que podamos saber que la gestión empresarial trata de poder, en este caso, ser multifacéticos en nuestras especialidades. ¿Qué significa? Bueno, veamos los premios Nobel de 2014 y 2016. ¿Cómo, de repente, el poder crear diferentes alternativas en nuestras áreas nos permiten tener diferentes opciones de crecimiento y de desarrollo? ¿Por qué algunas comidas rápidas tienen desayuno? ¿Por qué no se quedaron con su comida rápida? La diversificación, ¿verdad? Y eso debe estar en nosotros. Debemos diversificarnos. Porque de repente, a mí una vez me dijeron, ¿por qué debemos quedarnos contigo? Me acuerdo que me dijo alguien, ¿por qué debemos quedarnos contigo? Yo tenía que darle cuatro o cinco razones técnicas por qué yo sería importante en esa área. ¿Verdad? Era una persona muy exigente. Nancy Xiomara González, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Nancy. Bueno, prácticamente cuando escuché, pues, del tema, pues, me gustó bastante porque es sobre supervisión y gestión empresarial, pues, los tres temas están muy importantes, pero me quedo con gestión de recursos humanos, ya que igual estoy en esa área y espero aprender, pues, y tener buenas herramientas, ¿verdad? Para ir aprendiendo cada día, ¿verdad? Solamente. Gracias, Nancy. Esperemos en este caso abordar por lo menos de dos a tres herramientas que les permitan, en este caso, tener. Y si usted no está en el área de talento humano, pues, por lo menos cuando usted maneje la gerencia, poder, en este caso, dar algunos valores directos, ¿verdad? Y es importante. Gracias, Nancy. Nos ha abierto otra puerta directamente. Escuchamos, en este caso, no sé si nos nos escucha, aunque no tiene su cámara encendida, ¿verdad? Jocelyn Flores. Jocelyn Flores, a la una, se le solicita. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jocelyn. ¿Con qué se queda? Este, creo que ya habías hecho el comentario, pero de igual manera, este, me quedo con la parte de gestión del, del talento humano, ¿verdad? Porque es un área en la que ya estoy trabajando, y creo que siempre podemos mejorar. Sí, tiene razón, Jocelyn. Lo que pasa es que no le veía acá. Gracias, Jocelyn. Gestión del talento humano. Fátima Elizabeth Hernández. Buenas noches. Buenas noches, Fátima. Sí, yo me quedo con evaluación y mejora continua, porque sí es bien importante lo que dijo de la mejora continua, que se puede aplicar no únicamente en lo de lo laboral, sino que también en lo personal, ¿verdad? Porque uno va buscando también mejorar, tanto como en lo personal, como en lo laboral. Y otro de los puntos bien importantes que usted dijo, y de que lo tomó bastante en cuenta, es lo del profesionalismo, que no necesito, o sea, no es necesario decir, solo porque tengo un título, este, la persona es una profesional. El profesionalismo se gana aún desde el lugar. Bueno, así lo tengo en mente, ¿verdad? Que desde el lugar viene lo que es el profesionalismo, empezando con la educación, el amor de familia, etcétera. Con eso me quedo. Perfecta definición, Fátima. Tiene mucha razón. Los roles que asumimos nos hacen evidencia de lo que nosotros somos. Indudablemente tiene toda la razón. Quiero hacer una pregunta antes de darle, no se preocupen que ahorita voy dándole clip, por eso me había dado ya clip a Jocelyn, voy dándole clip a las personas que de repente no han participado, pero lo veo en este caso, pero sí me interesa, agrego un clip de su participación. Quisiera que en el chat me pusieran una respuesta, a ver si la alcanzan a ver, a ver si la alcanzan a ver, quién ha hecho un, quién ha manejado el FODA, ¿verdad? Como un instrumento, pero no el FODA de sacar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso no, estamos hablando de cruces de variables. Estamos hablando de Maxi Maxi, Maxi Mini, Mini Maxi y Mini Mini. Y al hacer el cruce de variables, construir estrategias. Quisiera, en este caso, de, si en el chat me pueden contestar, por ejemplo, ahí he puesto FODA. Si usted me dice, sí, lo manejo, o me pone no, ¿verdad? Es decir, lo he visto, pero realmente no es un instrumento que realmente haya, el FODA es algo, ¿verdad? Ok, excelente, Ale. Veo ahí su, su participación. ¿Alguien más? Ahí en el, ahí en el chat. ¿Usted es un, estoy tratando de ocupar? No, perfecto, no, perfecto. Ok, perfecto. 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 Ok, interesante. Gracias, Francisco. No lo lo conozco, pero no lo manejo. Eso es importante. Y eso, y eso es el, es el diagnóstico mínimo. Por ejemplo, nombramos a Francisco Eduardo gerente de una área. Lo primero que Francisco debería hacer es, es un análisis FODA de toda la área, ¿verdad? Hace un, un diagnóstico y con eso va a presentar las estrategias que él va a impulsar ya como gerente, ¿verdad? Entonces, deberíamos de verlo, debemos de construir un ejercicio donde podamos, en este caso, construir, por ejemplo, hay personas que confunden las oportunidades con las fortalezas y hay personas que, que confunden las debilidades con las amenazas. Y cuando usted hace un cruce de variables, eso casi no le gusta a nadie enseñarlo, porque de repente es, es un poco, no difícil, sino que hay que ir pasito por pasito. No es difícil. Al salvadoreño le gusta siempre decir, ay, que eso es difícil. No, 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 no es difícil. Lo que pasa es que hay que ser sistemático. Paso uno, ¿verdad? ¿Qué son el FODA, verdad? ¿Qué son? Variables internas y variables externas. Algo que sucede internamente en la empresa y algo que sucede fuera. Lo que sucede afuera no tiene ninguna relación con nosotros. Y de ahí nacen estrategias. Si yo le voy a ser muy honesto, si de este curso, por lo, por lo menos los que me han, me han dicho que no lo conoce, si usted se lleva el FODA como operativo y cruce de variables, yo me sentiría en este caso más que maravillado, porque el FODA es la herramienta mínima de diagnóstico que usted debe hacer en cualquier área, en cualquier área. Usted le dice, miren, necesito que se haga cargo de tal área. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor gerente? ¿Me permite hacer un diagnóstico? Sí, sí, sí. Regáleme, por favor, dos días, dos, tres días, ¿verdad? Y usted hace un FODA. El FODA no solo sacar las variables, es presentar, en este caso, los cruces para construir, en este caso, estrategias. Las estrategias me van a dar solución a las problemáticas. Entonces, si al final de este curso usted me dice, lo que aprendí a hacerse era un FODA, eso es dinero. Primero, eso es plata, eso es algo que le va a colocar, eso es algo que de repente, a nivel estratégico, a nivel de planificación estratégica, es el primer escollo, es la primera base que usted debe tener. No puede ejecutar, por ejemplo, cuál es el error mayor que se tiene en este momento en la planificación estratégica, y con esto termino, ¿sabe cuál es? Es que se hacen las estrategias, pero no se tienen fundamento. El fundamento es, es que es lógico, eso es lógico. No, tiene que haber una base. Gracias. La tarea de mañana, termino con la última participación. ¿Quién me recuerda la tarea de mañana, por favor? No hay que presentar nada, solo hacer una investigación. Alguien que me ayude con la tarea de mañana y con eso nos vamos. Buscar una aplicación de planificación. Una aplicación, ¿verdad?, de inteligencia artificial o alguna aplicación, ¿verdad?, que nos pueda ayudar en excelente. Es un honor el estar con ustedes. Espero que podamos aprender mutuamente. Espero escucharles a ustedes y aprender también de ustedes. Feliz noche, ¿verdad? Bendiciones. Nos vemos mañana en punto o si, y si se puede antes, pues aquí yo estoy conectado antes. Así que, una feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche.